¡Viva Venezuela! ¡Viva América Latina y el Caribe! Si eres parte del Consejo Comunal de tu comunidad, o eres parte de la comuna, o eres parte del CLAP, ven con nosotros a nuestras oficinas en Parque Central. Llámanos por el 0414-244-4154 para que instalemos en conjunto con ustedes en una planificación entre nosotros los campesinos, las campesinas, los pescadores y las pescadoras el mercado bolivariano de venta directa campesina en tu comunidad para llevar a precios justos, solidarios, los productos que nosotros producimos directamente a la comunidad a un bajo costo. Vamos a organizarnos para lograr este objetivo. Llámanos al 0414-244-4154 y vamos a instalar el mercado bolivariano de venta directa campesina en tu comunidad en este tiempo difícil de pandemia. Dios te bendiga, Dios bendiga Venezuela, Dios bendiga a todo aquel que quiere luchar y trabajar por la familia venezolana. ¡Gracias!